Los proyectos de mejoramiento vial que en los próximos días comenzarán en la vía a fertilizantes de la Comuna 6 y la Carretera Nacional, los cuales tendrán un costo aproximado de 21 mil millones de pesos, fueron socializados por la Secretaría de Infraestructura y Ecopetrol con líderes comerciantes y transportadores de carga pesada. Teniendo en cuenta que actualmente la vía está en mal estado, nosotros vamos a atenderla con un convenio en Ecopetrol, que es un convenio que nos va a durar más o menos dos meses para este mantenimiento. Adicional, vamos a disponer también de unos equipos a partir de la próxima semana por parte de la Secretaría de Infraestructura para que esté haciendo riego y así estar controlando el polvo que se está levantando, que es una queja que nos da la comunidad. Las obras se desarrollarán mediante un convenio entre el municipio y Ecopetrol. Vamos a ir pasando por el barrio Boston, son dos kilómetros, 100 metros aproximadamente, que vamos a hacer ahí modificando toda la estructura de pavimento para poder ya de una vez por todas definir ya esta problemática, darle solución a la mala situación en la que está la vía. Se espera que las tan esperadas obras por parte de la comunidad y transportadores comiencen a ser ejecutadas en el segundo semestre de 2019. Porque la verdad se viene afectando la comunidad con ese polvo por época del verano. Ya hemos venido haciendo tres reuniones, hoy ya nos dicen la cantidad que Ecopetrol aprobó para desarrollar esta zona carreteable, que es importante, ya tenemos un carretanje de la administración aquí suministrando esa agua para mitigar ese polvo desde el rompo y de fertilizantes hasta la virgen. El proyecto de mejoramiento será financiado con recursos del Sistema General de Regalías.